Más propuestas de nuestros auspiciantes. Tenemos a Silvia Smith, que es una de nuestros auspiciantes a través de Masaje Infantil, que hace una capacitación, una formación de dulas en La Plata. Y, bueno, los invitamos a que entren a su página o directamente entren al Facebook del programa, en donde hay información. ¿Y qué tenés que parar? ¿Qué es una dula? Contá a quienes lo sepan. Es una mujer que acompaña a otra mujer durante su embarazo, su parto y su posparto, su crianza, digamos. Es un acompañamiento desde lo emocional. Obviamente, contacto físico tenés, con lo cual también es un acompañamiento físico. No es la asistencia que brinda una partera, ¿sí? Pero sí es una mujer que está con vos cuando estás embarazada, que te acompaña, que te ayuda a enfrentar cosas que te pasan. Y, básicamente, en donde la dula se hace más necesaria es durante los partos. En ese momento en donde vos necesitas asistencia de otra mujer que ha sido madre, que es amorosa y que te contiene como una madre y que te ayuda a transitar o te acompaña en el tránsito del embarazo, básicamente, del parto. Después, te asiste bastante durante la lactancia también, en los primeros días, en la crianza del bebé, en esas cosas. Uno, viste, vos tuviste hijos y te pasó que al principio no sabés para dónde correr. Internet. Internet. Pero una dula es mejor que internet, es más negocio que una dula. Porque es una persona, y es una persona amorosa. Eso es uno de los puntos. Bueno. Bueno, ¿y qué tenés que hacer para ahí, para anotarte? Tenés que ir, primero, tenés que contactar con Anidando, que tenés un número de teléfono, está toda la información en el Facebook, tenés una posibilidad de hacerlo por teléfono en la descripción o directamente mandando un mail a anidando.live.com.ar. Ah, pero pronunciés bárbaro en inglés. No, pero no le voy a decir live. No, a ver, chicos, acá, a ver, ¿alguien que ponga un poco de orden con esta mujer? No, está bien, hay que hablar en castellano, hay que leer en castellano. Live.com.ar o llamen al 0 2 2 1 4 8 4 5 8 0 3. Bueno, quedó claro, porque si no la gente va a poner live y no va a entrar a la página de CINVIA. Claro, vos decís. Y claro, vamos a decirle live, L, I, B, corta E. Bueno, ¿cuándo arranca? Bueno, arranca la capacitación, son ocho encuentros. El sábado a partir de las nueve de la mañana hasta las catorce y comienza el trece de abril. Así que tienen tiempo durante toda esta semana, en la semana que viene, a inscribirse o por lo menos a llamar por teléfono y que les brinden más información con más detalles. Bueno, y acá agrega que tenés que, como requisito, ser madre, como único requisito, ser madre, contar, pero también hay duras que no han sido madres, ¿no? Y en el, sí, en la Argentina hay duras no madres, hice yo una rosaria de recién, me traía el micrófono, bueno, no importa, pero hay duras que no han sido madres porque hay un lugar en la Argentina, que creo que es en Córdoba, que forma duras sin la condición de ser madres. Pero lo más importante es que sea una mujer que acompaña, creo yo. Bueno. Hay que rescatar eso. Y dice también contar con disponibilidad emocional para acompañar a las mujeres en el embarazo, parto y posparto, y completar la totalidad de la formación. Claro, no es que voy a dos charlas y digo que soy dula después, ¿no? No, 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 no. Es más que eso. Y además hay que, bueno, hacer una experiencia también durante algún tiempo de estar en contacto con mujeres en mar, esas no es que... Vos sos dula, ¿no? ¿Sole? Sí, entre otras cosas. Yo me hago la que no soy... Me hago la periodista. ¿Este es dula? Yo soy dula, señora, y este domingo asistí a una mujer en su parto en el Hospital Italiano de La Plata. ¿Este domingo qué pasó? Ah, no lo sabías, este domingo qué pasó. Sí. Ajá. ¿Cómo le fue? Le fue muy bien. ¿A quién le fue muy bien? No, la mamá se llama... ¿A usted cómo le fue? A mí me fue... A mí no me fue muy bien. ¿No? ¿Por qué? Y porque a mí me quedan siempre sin sabores. Que de la institución. Institucionales, sí. Ajá, y bueno. Pero todavía no transformamos la sociedad. No, estamos en eso. Estamos en eso. Te cuento brevemente, antes de pasar al tema musical, que ya me están diciendo que entra, que entra nuestro segmento Buena Música. Ah, porque este año, ¿no? Tenemos segmento Buena Música. Ahí está. Muy bien, muy bien. Nada que ver. Bueno, no, te cuento, estuve como acompañante de Marcela, que fue una mamá que parió su cuarto hijo. Entonces, ay, qué viva, cuarto hijo es una pavada. Claro, claro. Ahí ya empezamos mal. ¿No? ¿Por qué? Y porque desestimar un parto como que porque es el cuarto hijo, lo escupen, como viste, cuando la gente dice, ay, lo escupió. Sí. Sí. Qué horror. Es horror. Es horror. Es horror. Por Dios. Es horror. Por Dios. Por Dios. No dice esas cosas. No, lo escupió. Un pujo y lo escupió. No, porque no te pasó nada en el cuerpo durante todo el trabajo de parto, durante el parto, como si, nada. Juntar un poco de saliva, sacarle. Un horror. A mí me enoja muchísimo. Bueno, nada, tuvo su cuarto hijo, ella me pidió asistencia porque en realidad tenía mucho miedo en la institución. Ese era el punto, básicamente, porque en realidad ella... Pero ella había tenido todos sus partos en la institución y seguía teniendo... Todos, todos sus partos en distintos lugares y había tenido buenas y malas experiencias. Y sabía perfectamente lo que no quería. Y necesitaba, para confiar en que alguien le cuidaba las espaldas. Eso es lo que ella pedía. Porque ella realmente es una mujer empoderada. Es una mujer que sabía perfectamente lo que quería. Tenía ganas de tener un parto normal y irse a la casa enseguida. Eso era lo que quería, a volver a estar con sus otros hijos. Y, bueno, tuvo un parto. Tuvo un parto vaginal. Con alguna pequeña intervención sobre el final. Pero, en realidad, lo que más yo rescato de ese momento es que... Que, bueno, que funcionó esa cosa que vos tenés cuando vos sos dula de alguien. Ella, en los momentos en donde se sentía amenazada o sentía que le podía pasar algo o que podía sentir que no podía hacer lo que ella quería, nos mirábamos, nos entendíamos con la mirada y ella seguía adelante. Como que se metía dentro de su burbuja. O sea, creo que esa posibilidad que te da tener una dula o un compañero muy concientizado, muy metido en su relación como acompañante, como asistente durante el trabajo de parto y del parto, es lo más valioso de esta situación. Lo que más te llevas como positivo. Ella, ayer, estuvo en Muladara con su beba, hacía cuatro días que la había parido y estaba con su beba contándonos a todas, a las del grupo, cómo le había ido. Así que, había tenido... Rosario tiene el teléfono prendido. Lo que pasa es que, a ver, supuestamente este teléfono no andaba. Estaba roto. Estaba roto. Pero ahora revivió. Y ahora que entramos al estudio, anda. Yo me voy a tener que quedar a vivir acá, dentro del estudio. Ponen los chicos. Y entro al estudio, pero lo tengo que poner en vibrador. No, no sé. Es muy complicado. Ponen los chicos que están del otro lado. Se tienen que tener de acá hasta las cuatro de la mañana. Bueno, un beso, Marcela, porque me permitió estar en uno de los momentos más sublimes de la vida de una persona y de presenciar su parto. Así que, con eso, nos vamos al segmento de música. ¿Ya la tenemos? Listo. Y ahora volvemos. Ah, no. No. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!